Hoy les voy a hablar de la demanda que tienen contra Mike Sims, que es uno de los CEOs de Omega Pro Y bueno, les comparto lo que hayan de saber, yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejoendo Tu Futuro Y cabe mencionar, o sea una vez les digo que esta demanda no es en sí por la estafa de Omega Pro Que solo va a ser cuestión de tiempo, para que se la ponga, pero es por otra estafa que hizo antes Bueno, ya había leído esta noticia hace un par de días en pijanmlm.com, o sea no es nuevo Pero ahí les va, señala que un ejecutivo Omega Pro estaría relacionado con un esquema de negocios turbulentos operadores de Estados Unidos Ha habido rumores de que uno de los fundadores de Omega Pro, Oigo Global, dirigida por Nader Poole del Hijo Y bueno, estaría relacionado con una compañía denominada Datrares Domain, un esquema Ponzi que no es multinivel, pero que también colapsó a fines del 2022 Los analistas creen que todos los fondos de los inversores de Omega Pro se mezclaron con los de Datrares Domain, empresa que estaba ejecutando su propio Ponzi Sin embargo estas observaciones no están confirmadas hasta la fecha Aún así, una demanda regulatoria presentada recientemente ha revelado un vínculo concreto entre Omega Pro, Google Global y Datrares Domain Que bueno, que aquí quiero hacer una aclaración, que no confíen mucho en este portal, tómenlo en consideración Porque estoy en Dubai Design Que bueno, he hablado de ellos, se pueden ver mis videos Pero lo digo porque he visto así como listas de top empresas y aquí aparecían estafas Verán, déjenme voy una checada Igual esta noticia, pues es noticia si no Que ya les digo, ya lo había leído en inglés Y pues sí Pero si piensa usted no, pues Vival Networking es bien Omega Pro, Vival Networking Vean Vival Networking, Melius, Omega, Elbitlock Tenían a ellos en su top Entonces para que vean la fuente que es para buscar un negocio serio, aquí no lo vas a encontrar Ese es mi punto Así que bueno Ha presentado una demanda contra Jazz Castellum Jazz Castellum Financial, bueno Y varios acusados individuales Entre los acusados individuales se encuentra el alto ejecutivo de Omega Pro, Google Global Que atrajo muchos inversores y por un tiempo le dio una obra de creibilidad a la empresa Ya que era considerado por muchos como una voz autorizada en el mundo del mercado de red Las empresas demandadas en el caso son las siguientes Jazz Castellum Empresa ficticia desaparecida y incorporada en Colorado Registrada en la NFA Como operador de grupo de productos básicos de octubre de 2020 Excluida permanentemente la membresía de la NFA en septiembre de 2022 por fraude Jazz Castellum Financial Empresa ficticia establecida en Hawaii SAC Capitán General Management NLP Empresa ficticia constituida en Delaware Que Delaware es el país, la parte de Estados Unidos que es más scan friendly O sea es donde son más laxos no para requisitos mínimos y cosas por el estilo Empresa de intercambio Divisas y operador de grupos de productos básicos Demandas individuales Estos son nombres de las personas que han sido demandadas Marcus Todd Briscoll Residente en Hawaii Propietario de Jazz Castellum Y Jazz Castellum Financial Tink Wachtran También conocido como Tink Wachtran Residente de Texas Y delincuente convicto Propietario de SAC Capital General Management Y Múltiples Grupos de Comercio de Productos Básicos Trodulentos Francisco Storby Residente de Utype Y copropietario de SAC Global General Management Freddy Xafranco También conocido como Ted Xafranco Residente de Ontario, Canadá Y propietario de SAC Capital General Management Y el esquema Ponsi De Daley Traders Domain Michael Shannon Sims Que ustedes lo conocerán como Mike Sims Residente de Fluida Y o Georgia Cuñado de Marcus Brisco Director ejecutivo de Jazz Castellum Y copropietario de Omega 2 Al principio no había asegurado al 100% De que Michael Shannon Sims Fue el mismo Mike Sims de Omega 2 Con un poco de investigación Analistas independientes Han podido verificar Que se trataría de la misma persona Aparentemente antes de ingresar Si les digo que esto En VigenMLM.com Que es .com Dice lo mismo Que Pues que fue con este Que no puedo vincularlo Pero estoy investigando Y si es la misma persona Antes de ingresar al mundo De las finanzas Y las compañías de Fuerzas y Criptos Sims dirigía un negocio De ropa masculina En cualquier caso Mike Sims Es el vínculo Entre Omega 2 Y la Traders Domain Detalles de la demanda La demanda del 31 de enero A la CFTC Detalla una serie De esquemas Taudulentos A través de los cuales Sims trabajó Con el propietario De la Traders Domain Ted Safranco Como alega la CFTC Desde al menos Abril de 2020 Hasta el presente Marcus Brisco Bueno Y Mike Sims Operaron Tres esquemas Fraudulentos Interconectados En los que solicitaron Y aceptaron Fondos de personas Y entidades Los tres esquemas Fraudulentos Citados por la CFTC Prometían Rendimiento Supuestamente A través de Comercio de visas Y oro Con margen De Estados Unidos Transición De pares De dólares Los rendimientos Enunciados Se basaron En resultados Comerciales Históricos Fabricados Con promedios Del 11% Mensual Omegapto Global Se lanzó A principios De 2019 Y lanzó Un retorno De inversión De 200% En 16 meses También Supuestamente Arribado Del comercio De visas Al igual Que Omegapto Por supuesto Un nuevo comercio En los esquemas Fraudulentos Citados Puede Una revisión Completa De la demanda De la CFTC En el siguiente Enlace Bueno Se los voy a dejar En la descripción Para quien Gusta leerlo De acuerdo A la CFTC El esquema PUNC De la Traders Domain Había recaudado Más de 145 Millones De dólares Para serles honestos Nunca escuché De la Traders Domain Pero bueno Pues vean Ya se va sumando Se va cargando Más De la estafa Y La demanda De Omegapto Solo es cuestión De tiempo Que le llegue Pero seguramente Lo van a incular Igual Si lo llegan A capturar Que creo que Es solo cuestión De tiempo Pues metan Su denuncia Porque Si no lo hacen Pues no hay El modo De que se pueda Que se pueda Hacer algo Así que Pues básicamente Eso sería todo No me queda Más que agradecerles Por sus comentarios Suscripciones Ditos arriba Y sobre todo Por compartir Como siempre Les pregunto Que van a hacer hoy Por mejorar su futuro